¿Qué es la ONU? Según la ONU, no existe un número idóneo de policías para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, sin embargo, reconoce que una mayor densidad de elementos por cada mil habitantes disuade de forma importante el crimen. En México se contabilizan 2.8 policías federales, estatales y municipales por cada mil habitantes. En Veracruz apenas se llega a los 0.8, y en la sede MX la proporción es de 9.1. ¡Suscríbete al canal!